Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer estas uniones con las tiras de horquilla. Para poderlas hacer tenemos que tener lazos que sean múltiplos de 4. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. El punto que utilicé está en mi canal de Youtube, pero vamos a hacer una pequeña demostración en este momento. Aquí tengo mi horquilla, ya hice la lazada. Vamos a dar la vuelta, siempre tratando de que el lazo quede en el centro. Y ahora vamos a tomar una hebra, tomo la hebra y hago un punto bajo. Volteamos. Ahora vamos a tomar las dos lazadas de esta forma y hacemos el punto bajo. Volteamos. Ahora vamos a tomar esta lazada que queda suelta y esta de atrás. Así. Damos la vuelta. Si se fijan, aquí queda la lazada. Esta es la que vamos a tomar con la que está atrás. Ok. Este es el punto que vamos a utilizar para la demostración de las uniones. Aquí se ve la lazada. Ok. Vamos a hacer entonces las 40 lazadas y van a ser dos tiras para poder hacer la unión. Aquí ya tengo la tira lista con 40 lazos a cada lado. Vamos a comenzar a trabajar. Voy a hacer una cadeneta del alto del lazo que tenga realizado. Tengo 4, 5, voy a ver. Con 5 cadenetas me da la altura. Vamos a tomar 4 lazos. Aquí están. 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer un punto bajo. Separo con 4 cadenetas. Y vuelvo a tomar. 2, 3, 4 lazos. Y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Tengo 2, 3, este sería el número 4. Y hago un punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta completar todo este lado. Vamos a hacerlo. Ok. Aquí ya estoy por finalizar. Vamos a hacer el último grupo. Y ya la tengo lista. A continuación, voy a hacer una cadeneta, volteo y hago un punto bajo. En esta cadeneta vamos a hacer 1, 2, 3 cadenetas, 1 y 2. Y hago el punto bajo. 1, 2, 3 cadenetas, 1 y 2. Y el punto bajo sobre el punto bajo. Así va a ir quedando. Vamos a completar esta parte. Y a continuación, les voy a mostrar como ir uniendo las tiras. Aquí ya estoy al final. Vamos a entrar. Hago el último punto bajo. Y aquí ya puedo cortar el hilo. Ahora, vamos a voltear. Comienzo por la parte de aquí abajo. Vamos a hacer las cadenetas para subir. Y comienzo a trabajar las cadenetas y los puntos bajos. Vamos a terminar. Vamos a terminar de hacerlo. Ok, ya tengo lista esta parte. Vamos a comenzar a hacer la siguiente. Subo con 1 cadeneta. Hago 1 punto bajo. 1, 2, 1 cadeneta. Tomo la pieza. 1, 2, 1. Entro y deslizo. 1, y hago los 2 puntos bajos que faltan. En el punto bajo hago 1. En la cadeneta hago 2. 1 cadeneta. y entro por el siguiente espacio y así va a ir quedando vamos a hacer los dos puntos bajos una cadeneta entro, deslizo una cadeneta dos puntos bajos en el punto bajo un punto bajo en la cadeneta dos una cadeneta entro por el espacio una cadeneta y termino con los dos puntos bajos ok vamos a terminar de hacer esta parte aquí ya les muestro como queda la unión de estas dos tiras esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón ¡gracias!